Ayayayay Somos Coxiger New York La fama en un minuto Para toda mi gente Para los Chimochentos y Chimochentas De la parándola internacional De las Coxiger New York, Europa, Ecuador Bueno, aparte de todo lo que esta pasando mundialmente Y hay que protegernos señores Sobre todo a los niños y a la gente de la tercera etapa Del coronavirus Aquí Coxiger New York Le transmiten también Lo que públicamente nos reenviaron la prensa Para que sea transmitida a ustedes Pero ahora, vamos a ver Que le han dado un festejo Y despedida al mismo tiempo A la consul de Manhattan, Nueva York ¿Vamos a cantar? Sí A mi sala de llanar En la barra de tu plaza Compré lo que tienes Porque no tienes que ir Y en la barra de tu plaza En la barra de tu plaza Solando en la barra de tu plaza Se despedida Y en la barra de tu plaza 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 En la barra de tu plaza Y 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 en la barra de tu plaza Ah, de te daré el mozillo Que al irte me dejas de llenia Un detalleÉ antes de ella Aunque sea para allá No tienes la verdad Pero es que tú no buenas Sigue sin que dices Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En los cuantos estemos separados, y tú pienses en mis presos, y tu amor y tu valor, la condición de este libro, todo un desastre de locura, como siempre se estrenará, un cataclismo para los dos. Muchas gracias, valió la pena conocerme hermano, yo sé que estás dedicada ya aquí por 20 años, muchas personas no me conocen, nos vemos la próxima, goodbye, arrivederci, bye bye, es pasiva, share, arigato, buena, como sea, gracias, adiós, como sea, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!